Saludamos a Ferrusquilla en este su programa. ¿De dónde nos llamas Ferrus? De aquí de Mazatlán. Adelante Mazatlán. Muchas gracias. Héctor, aquí me tocó conocer en Mazatlán a un médico militar que se llama Ralf José Rodríguez Villalobos. Estaba él aquí trabajando en el hospital militar de Mazatlán y nos hicimos muy amigos. Él, su esposa, su familia, en fin. Y un general, el general Ralf, que también visita mucho el hospital allí, en fin. Pero al doctor Ralf Rodríguez Villalobos lo cambiaron a la Ciudad de México. Ahora está él allá al frente de uno de los hospitales militares de la Ciudad de México. Y él es especialista en operar rodillas, que muy rara especialidad me parece. Aquí en Mazatlán dejó a mucha gente curada de ese problema de las rodillas. Y acaba de atender en México a la hermana de la señora que cuida mi departamento allá en Tlatelolco. Y esa señora está muy, muy contenta, pues, de que la atendió el señor. Pero la idea es esta. Me hizo favor de llamarme ayer él de México y me dijo, oiga, maestro, perdone que lo moleste. Me dijo, están de visita aquí conmigo unos amigos míos de Michoacán. Y platicando aquí con ellos, les dije que usted me comentó en Mazatlán que su canción Cariño Nuevo la escribió en Michoacán. No les quiere comentar eso usted mismo a ellos, aquí le paso la bocina. Y los saludé a los señores michoacanos que visitaban al doctor. Y sí, les dije que Cariño Nuevo es una canción que escribí yo en un autobús de tercera, yo creo que era, en la madrugada, a oscuras, el autobús por dentro, por una carretera muy insegura, se movía mucho, y yo escribiendo a ciegas en una especie de carpeta que llevaba. Porque estábamos haciendo una película en Uruapan, y entonces en Apatzingán se hizo una fiesta de la Cruz Roja, un baile o algo así, y entonces invitaron a varios actores de la película, Marta Roth, varios fuimos al baile, a Apatzingán, luego nos dio una cena el presidente municipal, y ya íbamos de regreso a Uruapan cuando se me ocurrió la canción. Y yo iba en el asiento número 4 del autobús, y en el número 3 iba una muchacha muy bonita, que fue la que me inspiró la canción. Iba dormida, y yo escribiendo a ciegas, igual que en tierra suelta, la humedad penetra, pero me faltaba el estribillo, y no sabía dónde escribirlo, porque no sabía si me iba a encimar en lo que yo había escrito. Entonces desperté a la joven y le dije, aprendas esto, espero que tu amor, que es mi cariño nuevo, el estribillo, ¿no? Y se lo aprendió la muchacha, y por ahí en el camino se paró el autobús a echar gasolina en un pueblo, y nos bajamos la joven y yo, y ahí ya me dictó lo que se había aprendido de la canción, y ya busqué un lugar donde escribir esa parte, sin estorbar lo que ya había escrito. Y así nació esa canción, el cariño nuevo, y me pareció curioso que el doctor recordara eso, que yo le platiqué aquí, y luego que me llamara y que ocurriera lo que te acabo de platicar. Y así salió, así nació, cariño nuevo, y no se me olvida. Cuando estábamos haciendo la película Comanche en Uruapan, con unos actores americanos y varios mexicanos que estábamos allí, que fuimos a la fiesta de la Cruz Roja en Apatzingán. Pues te quería comentar eso, el doctor se llama Ralf José Rodríguez Villalobos. Qué amigo este señor, y qué sabio, está ahora en el Hospital Militar de la Ciudad de México, porque lo cambiaron para allá. Hay otro hospital militar en el Hermosillo, y seguidos los mueven. Pero aquí estuvo bastante tiempo para que llegáramos a ser muy buenos amigos, la familia de él y yo. No, felicidades, nos da gusto que un compositor tan importante como tú nos reseñe cómo nació tal o cual canción. Sí, sí, qué raro, ¿verdad? Pero así fue textual, como te lo platico. Bueno, ¿y la chamaca qué? Estaba habitándome allá abajo. Oye, oye, ¿y la chamaca qué? Me preguntó eso. No, ¿la chamaca qué? ¿En qué paró el romance? Me preguntó, ¿a quién le escribiste esta canción? Dije, pues estoy hablando con ella, le dije, y se emocionó, se le quitó el sueño. Ah, qué bueno. Yo trabajaba allí en la película también, hacía un papel no muy importante, pero era muy bonita. De la Ciudad de México, ella me la inspiró porque sí era buena compañera mía, tanto en Uruapan, donde trabajábamos en la película, como en el viaje, se portó muy bien, en la actuación allá en Apatzingán, en la cena que nos dio el presidente, y sentí bonito, y al regreso se me vino la idea de escribir esa canción, Cariño Nuevo, que es michoacana. ¿Te parece bien la versión de Lola Beltrán, porque es la que tenemos aquí a la mano? Sí, cómo no, me cantó muchas canciones muy bien cantadas, Lola. ¿Tu paisana? Decía que yo era de ella, Lola Beltrán, que Rosario, el pueblo donde nació, era de ella, mi Rosario, y que yo era de ella, mi Ferrusquilla, me decía. Sí, muy buena amiga, sí, cómo no. Ándele, pues. ¿De Cariño Nuevo? Sí. Ah, pues échense un cacho, aunque sea. Ojalá esté oyendo el doctor, hombre, allá trabaja muy temprano él en el hospital militar, o algún familiar que esté escuchando. Va para allá. Ándale, pues. Oye, muchas gracias, ¿eh? Al contrario. Igual que en tierra suelta, la humedad penetrará, así te metes tú, poquito a poco. Podríamos decir que apenas te conozco, y ya te llevo en mí como algo de mi todo. Ya me haces falta tú, como el azul al cielo, estoy ligada a ti, como el calor al fuego. Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo, trajiste para mí, cariño nuevo. Espero que tu amor, que es mi cariño nuevo, me alivie del dolor, que otro amor dejó dentro de mí. Sí, ya me haces falta tú, como el azul al cielo, estoy ligada a ti, como el calor al fuego. Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo, trajiste para mí, cariño, cariño nuevo. Gracias. 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 Gracias.